Cadena 30, la televisión más abierta. Le platico que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció este viernes la creación de la Comisión Intersecretarial de Combate a la Violencia, que contará con un presupuesto de 118 mil millones de pesos en programas coordinados entre dependencias federales. Esto durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad en el Senado de la República. En el gobierno de la República, concretamos un cambio sustantivo en el enfoque de la política criminal al pasar de un nuevo político, al tiempo que cumplimos con nuestra responsabilidad de brindar protección en todo el territorio. Así lo hacemos en todo el país. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.